¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el primer Preguntas y Respuestas. El primero de unos cuantos que va a haber. Así que si no sale vuestra pregunta en este Preguntas y Respuestas, no os preocupéis que más adelante ya va a salir. Antes de empezar, quiero comentaros un par de cosillas. La primera es que a partir de ahora, si me queréis hacer preguntas, me lo hacéis en este vídeo. Por favor, no me lo hagáis en el anterior porque del anterior solo voy a coger las que ya están escritas. Es decir, si me vais a hacer nuevas preguntas, aquí abajo. Y la otra cosa es que tengo pensado hacer un especial 5000 suscriptores con dos amigos míos. Y voy a pediros una vez más vuestra colaboración. Voy a pediros que en este vídeo me hagáis preguntas sobre One Piece, pero no preguntas de dudas ni así. O sea, preguntas como si fuese un examen, digamos. Quiero que nos hagáis muchas preguntas a mí y a mis dos amigos porque el especial 5000 suscriptores va a ir sobre ese rollo. No quiero revelar nada más, no voy a hacer un spoiler, pero quiero que me hagáis muchas preguntas. Y para diferenciar las preguntas para el preguntas y respuestas y la pregunta para el examen, para el especial 5000 suscriptores, va a ser la siguiente. Vosotros tenéis que poner pregunta especial, dos puntos. Y ahí nos hacéis la pregunta para el especial 5000 suscriptores. Si no es para eso, o sea, si es para un preguntas y respuestas, simplemente ponéis la pregunta y ya está. Y ahora comencemos con el preguntas y respuestas. La primera pregunta me la formula Uchihax y me dice ¿Te gusta Bleach? ¿Cómo te gustaría que acabase One Piece? Un saludo, tío. Un saludo, Uchihax. Pues no puedo decir si me gusta o no Bleach porque no la he visto. Está dentro de mi lista, mi larga lista de animes pendientes de ver. Así que ya te diré si me gusta o no más adelante. ¿Y cómo te gustaría que acabase One Piece? Pues hombre, obviamente, aparte de que Luffy es el rey de los piratas, derrota al gobierno mundial, a Kurohige y todo eso, lo que me gustaría que apareciese en una de las últimas viñetas sería que, bueno, que con anterioridad, Sanks hubiese muerto y que en las últimas viñetas Luffy dejé el sombrero de paja en la tumba de Sanks y así, digamos, que de alguna forma cumple la promesa que le hizo a Sanks, que es que le devolviese el sombrero cuando sea un gran pirata. Y más gran pirata que el rey de los piratas, ¿no? Así que esa sería una de las cosas que me gustase que pasasen al final. La siguiente pregunta es de Moisés Melo y me pregunta si Roger era más fuerte y joven que Shirohige al momento de su muerte, ¿por qué Roger murió de dos puñaladas si Shirohige pudo soportar tanto daño? Es una buena pregunta, pero en parte, aparte de porque supongo que porque Roger estaba muy enfermo y ya estaba en las últimas, o sea, estaba que le quedarían días o semanas de vida y ya pues eso, lo remató. Aparte también supongo que le darían algún órgano vital, el corazón o así, pero aparte también es como que lo pide el argumento, lo pide la serie, no es algo que se pueda argumentar, digamos. Es como, ¿por qué si ya ha existido el haki durante toda la vida en teoría? Porque al principio no se usaba, pues es un poco lo mismo. La siguiente pregunta me la dice Albe Ope y dice ¿Piensas que Putin es buena o mala? Justifica tu respuesta. ¿Y viste Roca no Yusha? Si no, míralo. Bueno, te voy a responder primero a la primera. No, no he visto Roca no Yusha. Te haré caso y lo miraré, si no son muchos capítulos, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo como para andar enrollándome con muchos animes. Pero si son pocos capítulos, te prometo que la veo. Y la primera pregunta. ¿Si creo que Putin es buena o mala? Yo al principio pensaba que era buena, luego volví a pensar que era mala, o sea, cuando le hice los planos pensaba que era buena. Más adelante, empecé a tener mis dudas, supongo que como todo el mundo, porque puede ser una trampa y por eso acabaron donde el bosque seductor y todo eso, pero ahora no sé por qué, tras el último capítulo estaba con la cara como preocupada y a disgusto, y no sé, ahí es como que me ha vuelto a causar dudas. Ahora estoy volviendo a pensar que es buena. No lo sé, la verdad es que Oda nos está trolleando demasiado con Putin. Pero bueno, mi conclusión yo creo que es buena, me la voy a jugar y voy a decir que es buena. La siguiente pregunta me la formula Mayen Games y me dice, una pregunta que todo hombre se hace, ¿alguna vez Brook verá las bragas de Nami? Luego me hace otra pregunta, primero le voy a responder a esta que es de bromas. No lo creo, lo siento, pero Brook se va a morir, aunque ya está muerto, sin ver las bragas de Nami. Y la segunda, ahora la pregunta seria. ¿Crees que Baggy volverá a tener un papel importante en la serie? Por ejemplo, ayudar en algo a Luffy ya que ahora es un Shichibukai. Pienso que podría ayudarle, de hecho, o sea, por el hecho de que es Shichibukai. No creo que tenga un papel más importante del que tiene ahora, porque mucha gente está diciendo como que va a llegar a ser Yonkou y así, pero hay que saber respetar las diferencias. Un Shichibukai puede llegar a serlo prácticamente cualquier pirata con una repercusión interesante en el mundo o fuerte. Pero un Yonkou no, o sea, un Yonkou no es un título que lo asigne la marina o el gobierno, es un título entre piratas y ningún pirata poderoso va a dar el título a Baggy, ¿sabes? Y eso, pero sí que pienso que va a tener otra vez un papel en la serie, no creo que se quede ahora en el olvido, ya que es el personaje favorito de Oda, y sí que va a tener otra vez protagonismo. No sé si de forma de ayudar a Luffy, porque Baggy tampoco es que se lleve bien con Luffy. Al final se ha dado tantas situaciones de encontronazos que Baggy es un debilucho y no tiene otra que hacer que pegarse a Luffy. Pero tanto como ayudar no lo sé, igual le hace un favor a Luffy por ser Shichibukai, ya que Luffy le regaló el brazal este que se supone que es un mapa. Igual como para devolverle el favor, pues le hace otro favor. Pero bueno, ese ya lo veremos con el tiempo. A Lagunas96 me pregunta, Hola crack, tengo dos preguntas y me gustaría saber tu opinión. ¿Para ti qué es realmente el One Piece? Pues esa pregunta seguramente sea la pregunta por excelencia y yo te voy a dar la respuesta por excelencia, no tengo ni idea. Pero bueno, si tengo que pensar un poco, Kobe en el primero o segundo tomo, no recuerdo en cuál de los dos, sí, en el primero, le dice a Luffy que el One Piece, también llamado de otra forma, el oro, la fama y el poder. Con lo que hay ya, Kobe nos ha dado una pista desde el primer tomo y es que estará relacionado. No tiene por qué ser un tesoro gigante que sea o mucho dinero o las frutas del diablo. Pueden ser cosillas juntas, como ha dicho Kobe, el oro, la fama y el poder. Luego hay otra forma de entenderlo y sería, por ejemplo, que el oro, la fama y el poder sean las tres armas ancestrales, por ejemplo. Es decir, Shirahoshi sabemos que es un arma ancestral. Ese podría ser el poder, el poder de manejar a todos los reyes marinos. Eso ya sería mucho poder. Pero luego, igual, la fama es el arma ancestral Urano, por ejemplo, que desconocemos cuál es. Y luego está el otro, que es Plutón, que sabemos que es un barco gigante. Ese podría ser el dinero, ya que tal vez Plutón se encuentra en algún lado, incluso igual es Noah, a saberlo. Y eso representa de alguna forma la riqueza. No lo sabemos, esto me lo acabo de improvisar y se nota. Pero tal vez es algo así, no lo sabemos. Y la segunda pregunta de Alagunas96, que es... Después del arco de Kaido, veremos ya el reencuentro de Luffy y Dragon. Un saludo. Pues un saludo para ti también, Alagunas. Y yo creo que sí, yo creo que el orden está bastante claro. Y es World Cake ahora, con Big Mom. Luego será Wano con Kaido. Y luego nos encontraremos con una saga interesante de la Armada Revolucionaria. No sabemos cuál será el rival. Puede ser el CP0, puede ser Kurohige nuevamente. Tal vez no hay un rival, y es como un poco en Zou, que no ha habido un rival contra Luffy, sino que es un poco contar historia y así. Igual en esa saga descubrimos cosas nuevas del siglo vacío, que también sabrán algo. Descubriremos nuevas cosas de Dragon, tal vez su habilidad. Por fin descubriremos la habilidad de Monkey the Dragon. La siguiente pregunta me la dice Dani382002. ¿A qué festivales de anime y manga irás el próximo año? ¿Alguno en Madrid? ¿Qué más animes aparte de One Piece has visto? Seguramente vaya a festivales de anime, pero de mi zona. Es decir, irás al festival de San Sebastián, al de Bilbao. Tengo pensado ir al de Gecho, en noviembre de este año. Y tengo algunos amigos en Madrid, con lo que si me pilla bien, si no estoy de exámenes ni nada, podría hacerme una escapadita hacia Madrid. ¿Por qué no? Tampoco prometo nada, pero es algo que me gustaría bastante, ya que Madrid es... El salón del manga de Madrid tiene que ser algo brutal, así que tampoco lo descarto. Y la siguiente pregunta es ¿qué más animes aparte de One Piece has visto? La verdad es que no he visto muchos, muchos animes. Lo que pasa es que los que veo me encantan. He visto One Piece, Naruto, Death Note, Fairy Tail... Y ahí me he quedado. O sea, luego he visto algunos capítulos sueltos de otros animes. Pues he visto un poco de Bleach, pero muy, muy poco. Empecé a ver One Punch Man, pero lo dejé, o sea, no podía con él. Y así, pues algunos cuantos, pero enteros los que he dicho. One Piece, Naruto, Fairy Tail y Death Note, prácticamente. Umaru-chan me pregunta... ¡Uey! Déjate de vaguear y a currar. Mario Hernández me dice... Pregunta... ¿Cómo crees que Ace obtuvo la mera mera no mí? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque nunca se me había ni pasó por la cabeza. Pero yo creo que eso es algo que ni Oda sabría responder. O sea, algo que si entra en un SBS se lo inventaría de cualquier forma. Yo pienso que se la encontró, o sea... Y porque no creo que la consiguiese, digamos, de alguien que tras morir Ace tenía una fruta cercana y se convirtió en la mera mera. Sino que se la encontró, o sea, al igual que Sanks tenía la Gomu Gomu, no sabemos por qué. Pues Ace tuvo la suerte de encontrársela o que igual la estaba buscando con el libro este que se leyó Kurohige y Sanji. No sabemos por qué. Igual dio con la ubicación de la mera mera. O sea, igual estaba también buscando concretamente esa fruta y desconocemos por qué. Y ya la última pregunta de este... Preguntas y respuestas. Me la formula Gerard Rodríguez. ¿Por qué eres tan guapo? Gracias, tonto. Qué va, no. Bueno, ¿crees que Luffy llegará a tener la ayuda de algún Yonkou u otro pirata para vencer a un enemigo común, que no sea Sanks? Yo pienso que de un Yonkou no, por lo menos los Yonkous que conocemos ahora. Porque Big Mom va a darse pronto un enfrentamiento caído. Va a haber un enfrentamiento 100% y Kurohige no va a ayudar a Luffy, obviamente. Con lo que quitando Sanks, Yonkous no, pero otros piratas sí. Por ejemplo, Baggy, como hemos dicho anteriormente, sí que podría ayudarle. Marco el Fénix, seguramente tenga mucho protagonismo. Luego también, aunque no sean piratas, la Armada Revolucionaria también podría ayudarle. Bueno, Nakamas, y con esto termina mi primer preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, tranquilos, que mejorarán. No por las preguntas, sino por las respuestas. Y eso, y quiero recordaros que me hagáis preguntas, tanto para el especial 5.000 suscriptores, como para los futuros preguntas y respuestas. También os recuerdo que si queréis hacerlo para el especial 5.000 suscriptores, tenéis que poner pregunta, especial, dos puntos y la pregunta. Y seguro que entra de más, porque soy muy majo y voy a poner en todas. Bueno, Nakamas, espero que os haya gustado. Si es así, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.